valió la pena esperarte el amor porque me hacía una felicidad de rato de rato de rato de rato de rato valió la pena por tu amor sufrir valió la pena por tu amor llorar valió la pena por tu amor sufrir valió la pena por tu amor llorar valió la pena esperarte amor porque me ha estado la felicidad valió la pena esperarte amor porque me ha estado la felicidad valió la pena darte tanto amor valió la pena sangra de dolor valió la pena darte tanto amor valió la pena sangra de dolor valió la pena tanta soledad si ahora eres mía y de nadie más valió la pena tanta soledad si ahora eres mía y de nadie más conmigo y mi vida ya está bajo el sol bajo las estrellas muero por tu amor conmigo y mi vida ya está bajo el sol bajo las estrellas muero por tu amor no tengo nada tu amor tu becas sus prisas no te alejás few asalando valió la pena sus credes es por ti y chiquita linda ¡Gracias! 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 No, 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 no. ¡Gracias!